Ya empezamos, pero ¿cómo transporta Armenia? Si está ahí en todo el eje cafetero y eso es... Pero la gente se tiene que transportar por aviones, tiene que ser el transporte de Bogotá. Dígale a... ¿A Bianca? A Bianca o que acaben el puente de la línea rápido, ¿eso cuánto lleva? No, 50 mil años o ya. ¿Cómo transporta Armenia? ¿Cómo transporta Armenia? Tú sabes más que yo. Carlos Helwar es profesor de la Universidad Industrial de Colombia, en Nucaramanga. Y acaba de organizar el Congreso Colombiano de Historia. Uy, nervioso grande. Insisto, pero fueron 600 personas. 600. Pero van mil. ¿Pero qué hacen ustedes con tanta gente? Muchas, muchos... Muchas mesas. Mesas. Y hay muchos espacios. Pero, pues digamos que el Congreso siempre ha tenido como esa diversidad temática. No se ha podido cambiar, entonces termina siendo muy... Como con muchas mesas alternas, ¿no? Pero digamos que siempre es así, porque ha ido creciendo. Después, ¿cómo hacemos? Solamente un grupo de historias, de todas las que tenemos, es más difícil. Esa es una semana, ¿no? Esa es una semana, ¿no? Dura una semana. Pero cansador, ¿no? Sí. Pero la gente, digamos que se ubica en... No todo el mundo está a la semana, ¿no? Va llegando según su mesa. Sí, según la mesa, que dura dos, dos días y medio. Es que es difícil cambiarle esa metodología. O de conferencistas centrales. Sí, 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 por las mañanas. ¿Quién hay que ir para ahí? Daniel Gutiérrez, Meófilo Medina, Carlos Miguel Ortiz, de Colombia, otros extranjeros. Porque había varios de historias de la educación españoles. De Francia, porque particularmente hubo menos gente internacional en las conferencias centrales, ¿no? Pero hubo unas 30 mesas, o sea, es muy variado. No, eso sí. Estuvieron en Santiago, pero de Historia Económica. Sí, por ejemplo, ellos tienen la asociación, los de Historia Económica, hacen sus propios. Carlos es fundador y director. Bueno, se ha promovido mucho. Se ha promovido mucho. Yo ahí ya soy emérito, igual que en esta institución. ¿Emerito qué significa? A propósito. Emérito, ¿has escuchado el rey emérito? En España. O sea, ya dijo de ser rey. Pero. Es un honor que te da por muchos años estar en la chamba. Cuando te jubilas, tal vez. Sí, sí, porque tuvieron esa ceremonia la semana pasada psicológica con ex tesistas. Se llegó mi correo cuando lo anuncié. Por si no me deja compartir, envié las diapositivas. Pero yo creo que sí me deja compartir pantalla. Igual las envié. Te envió pantalla. Te envió diapositivas, dice. Sí. Sí, aquí nos sale. A ver, haz una prueba, Juan Carlos. A ver, voy a ver cómo es. Compartir pantalla. Sí, pero está bueno este sistema, mira. Sí, es sofisticado. No lo había visto. Que también lo estoy viendo. O sea, está súper bien. No, aquí sale uno internacionalizado. No, mira, habla y lo que cabrón. Sí, es verdad. Eso es bonito. Es que estamos en el correo. Es mucho mejor que Skype. Esto es Blue Jeans. Blue Jeans. Pero también lo pueden llamar estilo Webinar. O sea. Ah, sí. Sí. Skype es más limitado. Es más limitado. Muchísimo. Sí. ¿Tú también eres historiadora? Pues sí, historiadora. Ella está comenzando. Está haciendo un intercambio en la UAN. En Iztapalapa. Ah, en Iztapalapa. Yo fui profesor en 10 años. En los inicios. Sí, cómo sabes. Él es profesor en la UAN. ¿Por qué no te viniste a Coajimalpa con nosotros? Porque es que no hay historia. La licenciatura en historia está... Hay humanidades con salida en historia. Ahí está Mario Barbosa, estoy yo. Pero... Carlos Illades. Carlos Illades es una gran figura. Creo que a la hora hemos logrado. O sea, aquí hay licenciatura. Debo hacer materias de privado. Entonces sí, me voy a pedir... También estás en la UIS. Sí. Ahí... Pues es mi institución. ¿Y quién es tu tutor en Iztapalapa o tutora? No tengo como tal tutor. Tengo como que tomar directivos y asignaturas como de los grandes estudios de Colombia. Bueno, yo creo que podemos empezar. Yo pensé que iba a venir Sol. ¿Sol está aquí o no está...? Sol hace rato no aparece. Tampoco Alejandro. Hoy mis alumnos de doctorado no vinieron. Porque... O sea, es chévere venir a visitar. Yo vio por allá, por... Del centro para acá. Y entonces, horrible. Bueno. Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar entonces... La sesión del día de hoy. Del seminario de Historia Intelectual. Hoy tenemos, por primera vez, una modalidad. Es la presentación de proyecto doctoral. Por lo tanto, no... En esa modalidad no designamos un comentarista único, sino que comentamos todos. Y entonces, en ese sentido, el estudiante de doctorado del CIESAS-Golpo, México, Juan Carlos Gaona Poveda, historiador colombiano, pues nos va a presentar su proyecto doctoral, que se llama La Cultura Impresa de los Evangélicos en América Latina, un acercamiento desde México, Distrito Pededal y el Río de la Plata, 1910-1970. Entonces, la dinámica que seguiremos hoy es que en 15, 20 minutos, Juan Carlos nos hace una presentación de su proyecto y luego ya directamente empezamos, pues, los comentarios. Presento brevemente a Juan Carlos. Como ya lo dije, actualmente cursa el doctorado en Historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, el conocido CIESAS, Unidad Peninsular. Fue profesor del programa de licenciatura en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y en la Facultad de Teología de la Fundación Universitaria Bautista, también en Cali. Licenciado en Psicología en Cali, licenciado en Psicología y Pedagogía, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, teólogo de la Unibautista en Cali, y maestro en Historia de la Universidad del Valle, también en Cali. Tiene publicaciones, por supuesto, y creo que una de sus últimas publicaciones salió el año pasado en un libro que compilamos Sebastián Rivera Mir y el suscrito, que se llama Prácticas Editoriales de los Evangélicos en Colombia, Intentos de Consolidación de una Intelectualidad Disidente. Esto salió en el libro Prácticas Editoriales y Cultura Impresa entre los Intelectuales Latinoamericanos en el Siglo XX. Juan Carlos, bienvenido al seminario y entonces 15, 20 minutos para que nos expongas tu proyecto. Listo, gracias. No sé si compartió la pantalla, ahí tengo abiertas diapositivas. ¿Están viendo? Un poco más duro, Juan Carlos. Ah, bueno, me voy a acercar más. No sé si se ven las diapositivas. No, espérame, llamo al médico. ¿Le digo? Sí, por favor. ¿Es Juan José? José Juan. ¿Está acá o allá? Acá. ¿Por qué tu cargo es que se ve allá? ¿Está? ¿Ya las pusiste? Sí, ya las puse y coloqué compartir. Pero entonces no sé si de pronto estoy compartiendo mal. Me dice, usted está compartiendo. Aquí en la pantalla se ve tu correo. ¿Es el correo ese de quién? Ese que está abierto. Ah, es que le di compartir antes, yo creo. Va a detenerla. Juan Carlos, estamos viendo tu correo. Entonces, si quieres, abre tu correo. Sí, pero no la diapositiva. Listo. Entonces, voy a ver si ahora sí la abro y le digo compartir. Voy a compartir PowerPoint. Ahora sí creo que me va a dejar. Sí. Ahí está. Listo. Ahí está. Gracias. Bueno. Bueno, listo. Gracias. Y tienes que hablarnos un poco más duro. Ah, bueno. Me voy a acercar entonces al... ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí. Hágalo. Voy así como gritando. Bueno. Como ya leyeron el texto que envié de 20 páginas, voy a hablar un poco más bien cómo llegué a la investigación y hablar del plan temático, propuesto, tentativo. Porque como es el último, yo creo que en el documento no se logra visualizar algunas cosas de ese plan temático. Bueno, ahí está el título del proyecto. Que ya no lo mencionó el profesor Aymer. Yo en la maestría comencé o lo que quise trabajar primero fue el proyecto educativo de los protestantes en Colombia. Sin embargo, no pude acceder a fuentes y en mis pesquisas encontré unos periódicos evangélicos y yo no sabía, no tenía idea de que existían tales periódicos en Colombia. Principalmente de la iglesia presbiteriana, que fue la primera que hizo misión en Colombia, pues en la parte continental, porque en San Andrés es otra historia, y de otra misión que se llama la unión misionera. Bueno, de eso es el trabajo de maestría y lo que interesa para aterrizar en lo que estoy presentando hoy es que a través de la lectura de esa prensa evidencié algunos aspectos que me dan pie para el trabajo de doctorado. Y uno es que esos periódicos hacían parte de unas redes, de unas redes editoriales más amplias, digamos de carácter latinoamericano, en la cual se evidenciaban por lo menos preliminarmente algunos nodos o puntos centrales desde donde se producía literatura evangélica a toda la región, digamos, a América Latina. No me voy a detener mucho en la conceptualización del término evangélico, porque se me, digamos, se me iría el tiempo, pero digamos que son unos grupos que hacen parte del universo protestante, del protestantismo como otro tipo de iglesias cristianas, a partir de la reforma protestante y que tienen unas características particulares y que recoge diferentes iglesias que se asumen a sí mismas como evangélicas. En el caso de las redes que estoy trabajando, son redes que podríamos llamar interdenominacionales, o sea, en las que participan varias de estas iglesias, que aunque tengan algunas diferencias entre sí como doctrinales, inclusive biológicas, tienen algunos fondos comunes y que les permitía trabajar juntos. Por eso, en el doctorado, bueno, evidencié el tema de las redes. También en los periódicos habían unos listados, sobre todo en las últimas páginas, inmensos de literatura que se iba produciendo y que los mismos periódicos que circulaban en diferentes regiones iban como mostrando, ¿no?, como un escaparate de estas publicaciones que son libros. También después consultando en diferentes instituciones, tanto evangélicas y algunas también seculares, en bibliotecas, empecé a encontrar material evangélico, sobre todo de dos editoriales que ahorita voy a estar mencionando. En la imagen de la diapositiva, coloco algunos ejemplos de periódicos de México, en Uruguay y en Argentina. La pregunta, de modo sucinto, es cómo utilizaron los evangélicos, la cultura empresa, bueno, en México, el Estrito Federal y el Río de la Plata, para legitimarse en América Latina entre 1910 y 1970. Bueno, ahorita menciono un poco por qué ese periodo, cómo es desglosando partecitas. Lo primero que quisiera desglosar es la escala. He tenido una preocupación, digamos, por lo latinoamericano, ya que, digamos, trabajé algo nacional en la maestría. Sin embargo, para hacerlo más posible metodológicamente, me ubico en dos contextos y voy a trabajar, digamos, ese término de contexto más que región, sino, bueno, contexto por lo pronto, donde se ubicaban, digamos, las principales editoriales y donde, desde mi hipótesis, sostengo que se producía la literatura para, o la mayor parte de la literatura para América Latina. Esos dos puntos focales, pues, serían la Ciudad de México y el Río de la Plata, había iniciado primero hablando de Buenos Aires, pero me di cuenta que realmente la empresa es más rioplatense o esa estrategia editorial, porque hay mucha participación de grupos, tanto en Uruguay como en el interior de, perdón, tanto en Montevideo como en el interior de Uruguay y que fundaron, digamos, fueron parte de la fundación de una de las editoriales que quiero trabajar. Uno es la Casonía de Publicaciones, fundada en 1919, este año cumple o cumplió 100 años de existencia, colocó en las diapositivas algunos ejemplos de más o menos de la década del 20, del 30, ahí están, digamos, los títulos, pues, no me voy a detener, simplemente es como para ejemplificar un poco que no se ve, digamos, en el documento, estos tres títulos de unas colecciones inmensas. La otra es la Casa Editorial La Aurora, que funciona en Buenos Aires y que inició en 1925-26. También coloco algunos ejemplos, lo que coloco en, como esas cajas, es donde está, digamos, su catálogo histórico, que es lo que estoy ordenando ahorita. Me encuentro en ese orden y coloqué nomás dos ejemplos de una función que también cumplían, que era la de la traducción. Ese que dice Ediciones Megápolis es un sello editorial de la misma casa. Y, por ejemplo, coloco estas dos que me parecen importantes, pues, de un teórico muy importante de la religión, y de un teólogo protestante fundamental en el siglo XX que tuvo y que sigue teniendo mucha influencia no solamente en ámbitos protestantes, sino también católicos. Los pongo en diálogo porque durante las décadas del 30 al 50, y aunque estoy diciendo que incluso después, hicieron mucho trabajo de coedición. Entonces, ahí aparece también tres ejemplos. Podríamos hablar de cada uno de esos libros, pero no habría el tiempo, pero lo que quiero evidenciar es que fue un trabajo muy amplio de coediciones entre la Aurora y la Casa Unidad de Publicaciones. Entonces, esos son como, digamos, los ejemplos que trabajo. Digamos, como el esquema donde ubico el trabajo, digamos que es propiamente lo que Robert D'Antonco denomina el circuito de comunicación. Aquí simplifico el esquema que él presenta. Que menciona que con algunas, en un texto, en un artículo de una revista menciona que con algunas modificaciones, este esquema sirve para trabajar diferentes contextos y diferentes tiempos, diferentes periodos. Entonces, cuando hablo de cultura empresa, estoy hablando de la producción de este material, de su circulación y de su apropiación por parte de los lectores. Pero hay un elemento fundamental que creo que es el elemento como que media en lo que es la producción, la circulación y la apropiación, que son las prácticas editoriales. Y en el fondo, pues hay unos sujetos, unos agentes, que son autores, editores, impresores, distribuidores. Bueno, ahí está el cuadro. Y hay un elemento coyuntural, ¿no? Para, digamos, para enmarcar históricamente esta cultura empresa o este circuito de comunicación impresa. Sigo con la periodización. Digamos que los grupos, bueno, hay protestantes en el territorio de lo que es América Latina desde la misma época de la colonia, pero digamos que ya con un poco más profilitista o de emisión, como se denominaría, digamos, en su propio lenguaje, más o menos desde mediados del siglo XIX. En la actualidad, digamos que en la década del 70 empieza, bueno, aunque con unos antecedentes, empieza a formarse un nuevo tipo de religiosidad de origen protestante que tiene que ver más con la iglesia de masas y que hay diferentes términos con los que se ha, según ciertas tipologías, denominado esa iglesia de masas. Por eso me ubico como en la parte central, en estas décadas, digamos, yendo un poquito para atrás y un poquito para adelante, porque como vieron, la Casa Unida de Publicaciones se fundó en el XIX y puede ser que trasciende unos cuantos años después del 70, pero digamos que ese es como el periodo central en el cual sostengo, bueno, algunos elementos contextuales, sería la pluralización del campo religioso, que es un proceso que ya viene de atrás, pero que se empieza como a acelerar, digamos, en estas décadas. Una institucionalización del protestantismo que tiene que ver también con el esfuerzo de nacionalizarlo, digamos, de marcar ciertas diferenciaciones con su origen anglosajón-estadounidense o europeo, y también tiene que ver con la consolidación de un campo intelectual latinoamericano más amplio, frente al cual los protestantes, o por lo menos un grupo, digamos, la intelectualidad que intenta emerger, o que emerge, bueno, en el texto que se publicó en el trabajo de las prácticas editoriales, mencionó que en Colombia no logró emerger, digamos, un campo intelectual propiamente evangélico, se tuvo esfuerzos, pero bueno, en ese libro intento explicar, bueno, en el capítulo, por qué en Colombia no se logró, pero estaba, digamos, el esfuerzo de dialogar con un mundo intelectual más amplio, más secular. Bueno, eso sería en cuanto a la periodización. Un poco lo que estoy como planteando, bueno, esas publicaciones, en primer lugar, le sirvieron a estos grupos para formar una identidad latinoamericana dentro de sus propias filas, digamos que hay un elemento interno y uno externo, el interno sería ir formando esa identidad. La pregunta durante todas estas décadas es ¿qué nos hace protestantes o evangélicos, perdón, evangélicos, digamos, el término protestante es más amplio, me ubico en el término evangélicos, ¿qué nos hace latinoamericanos y no estadounidenses? Y recuerden que había una acusación continua de que estos grupos eran o son enclaves, digamos, de una especie de colonialismo cultural, inclusive económico estadounidense. Pero también fue una vitrina de exponer sus sellas religiosas, culturales y políticas en ambientes más amplios, una participación en redes, bueno, y una polifonía de identidades que pueden ayudar a matizar o a dibujar mejor algunos esquemas que se tienen de las identidades o de las tipologías de estos grupos. Creo que se pueden hacer matices a partir de este enfoque. En el plan temático son tres partes, porque creo que ya el tiempo se está acabando. Las tres partes serían... Quiero ubicarme en el asunto de producción... Juan Carlos, Juan Carlos, dado que, digamos, contamos hoy con un poco más de tiempo, si quieres ampliar tu exposición, no te preocupes. Ah, bueno, listo. Sí, porque ya como corriendo, listo. No, no. Bueno, Iba, en cuanto a la hipótesis, bueno, buscar legitimarse frente a estos sectores y frente a una población mayoritariamente católica. Y digamos que desde la misma génesis del protestantismo la imprenta caminó de la mano. Y si uno estudia sobre protestantismo en otras latitudes, vamos a ver que el protestantismo va a estar en algunos contextos muy relacionados con procesos de alfabetización y de la creación de unos públicos lectores y de unas formas de lectura. Esa misma impronta, digamos, que viene de afuera, la intentaron asumir los misioneros que llegaron y luego los nacionales o las personas que empezaron, digamos, a organizar estos grupos en nuestros países. En el plan temático, tentativo, así lo llamamos en Colombia, no sé, pero digamos es como el contenido que va a ir cambiando a medida de que vaya trabajando el proyecto. Lo divido en tres partes. Digamos que todavía está muy esquemático, después habrán cambios. La primera tiene que ver con la producción y circulación de estos impresos, ¿no? Digamos, como me ubico en ese circuito de comunicaciones, intento como organizar así el esquema del proyecto. Entonces, digo, bueno, la consolidación de la producción impresa evangélica en los dos lugares, porque ya desde el siglo XIX hay una... digamos, unos antecedentes ya de una producción impresa. Hay unos periódicos, por ejemplo, en México hay unos periódicos importantes. En Colombia también existió... Que digamos que es un sitio... Colombia es un país un poco marginal en cuanto al protestantismo latinoamericano como tal, pero inclusive en países como Colombia se tuvo algo de prensa. Pero va a ser en el periodo que estoy trabajando en el que considero que ya se consolida como tal esa producción. Entonces, quisiera trabajar uno de los contextos de producción y circulación, utilizando la palabra contexto en términos de lo que plantea D'Arton, ¿no? En el esquema. Unas etapas editoriales generales que tienen que ver primero con la constitución de unas imprentas hasta llegar ya como la constitución de unas casas editoriales con unos sellos específicos y con unos públicos más amplios y digamos un tipo de organización más amplia. Y ahí está la discusión de hasta qué medida estas casas van a ser casas más en un esquema mercadológico o va a tener un esquema todavía más misional, digamos. Porque en un primer momento, por ejemplo, los periódicos buscaban que fueran gratuitos. Ya después por los costos se iban subiendo y subiendo, pero digamos el esfuerzo siempre fue repartir literatura a los costos más bajos o de manera gratuita. Ya en la década del 70 vamos a ver otras ya unas ventas de bestsellers de libros religiosos que como que ponen ahí en discusión esa naturaleza misional o mercadológica de estas publicaciones. Analizar un poco como en la tercera parte de este capítulo sería como presentar los tipos de impresos. Pues me baso principalmente en la prensa que fue el originario y revista, digamos, las publicaciones periódicas, los libros y dentro de los libros va a haber una producción muy grande de himnarios que tiene que ver con unos tipos de libros donde se presentan unos contenidos litúrgicos pero que van a ser simbólicamente muy importantes y que en términos de identidad van a ir forjando una identidad. En el segundo hablo ya de los dos casos específicos pero más que hacer una historia institucional la quiero ubicar como desde una historia más cultural de la producción de estos de estas casas. Por eso lo que estoy haciendo es como reconstruir los catálogos históricos para encontrar para encontrar unas continuidades unas diferencias en el tiempo, ¿no? Esto me implica trabajos de digamos acercamientos cuantitativos porque realmente el material que produjeron fue bastante entonces toca como a través de la estadística construir como como una mirada global de la producción de estas dos de estas dos editoriales. Después en esa parte trabajaría ya las relaciones que se dan entre iglesias entre las denominaciones y particularmente la que en la que quiero como ejemplo ¿no? como caso que es la Aurora y la Casa Unida de Publicaciones. En la segunda parte que creo que esto es lo que bueno en alguna parte ya no aparece como tan claro en el documento que envié tiene que ver ya con una discusión más analítica desde la perspectiva de discurso poder porque lo que comprendo es que estos impresos son una materialidad digamos como forma una forma material en la que se expresa esas ideas religiosas políticas culturales en medio digamos de unas tensiones institucionales políticas culturales religiosas también trabajadores no me entendría en escritores particulares ya hay algunos trabajos en que han analizado la obra de algunos autores me interesa más saber como rasgos generales ¿no? su perfil educativo su trasfondo cultural donde estudiaron donde se formaron como se relacionaron con sus instituciones y con otros ámbitos de la sociedad ¿no? el capítulo 5 también surge un poco de lo que he venido viendo desde la maestría y es que estas publicaciones se producen y también circulan en medio de ambientes de sociabilidad algunos más formales y otros más informales digamos y a qué ambientes estos grupos tuvieron como más presentes uno eran sociabilidades femeniles entonces la fuerza de la mujer y de la organización de las mujeres y van a tener sus boletines y su literatura va a ser muy fuerte otras van a ser la sociabilidad juveniles de tal manera que haya asociaciones o uniones locales nacionales inclusive transnacionales que también producirán literatura la guían y que inclusive esta literatura y sobre todo las publicaciones periódicas les va a permitir relacionarse en una avanzada digamos de tipo latinoamericano y hay otras que digamos que ya se dedican a temas más culturales como la idea no es hacer un trabajo que sea simplemente una colección de estudios sobre revistas o periódicos independientes estoy pensando digamos que esta es como la parte más todavía más verde de lo que estoy haciendo pero a través de qué categoría es como que analizar esos cambios uno tiene que ver desde con los procesos de nacionalización como en esas prácticas editoriales en esos contenidos y digamos en esas publicaciones se enfrentan unos unos digamos unos intereses de formar unos protestantes o unos grupos evangélicos nacionales versus las corrientes otro de los hilos que quiero trabajar para ver esas transformaciones sería el tema de popularización hasta qué punto esas revistas empiezan a diferenciarse tanto sus contenidos como sus públicos empiezan a diferenciarse el campo propiamente religioso del político del cultural del económico entonces van a haber momentos y publicaciones que tienen esos discursos como mezclados en otros donde se van a notar ya unos procesos más de secularización de tal manera que ya va a empezar a haber una literatura producida por evangélicos pero de un turno mucho más secular y el tercero como el tercer hilo que a través del cual voy a hacer ese análisis más general tiene que ver con el tema de politización porque van a haber unos momentos específicos y también unos grupos en los cuales van a buscar o esas publicaciones van a saltar al campo de la arena pública pero ya abiertamente con una ideología política que está en tensión con lo propiamente religioso entonces también creo que es un modo conductor que me quería reflexionar en torno a esas transformaciones del discurso en las publicaciones claro estoy entendiendo que estos hilos no son digamos lineales no es que se nacionalizaron y después no sino que van a estar siempre en tensión porque nos va a dar como un mapa y va a estar siempre en tensión y la tercera parte que digamos es la más compleja en términos metodológicos habría que preguntarse y el mismo Chartier en un texto que estaba leyendo menciona que los lectores es lo más como lo más difícil de ubicar históricamente es esta tercera parte la apropiación de esos impresos como que cierra cierra este círculo ¿cómo se pueden ubicar esos lectores? las mismas publicaciones y otros y otros y otros documentos de archivo que he venido consultando me permite ubicar unos lectores que pueden ser también plurales porque se produce literatura para diferentes tipos de de personas eso digamos hay unas marcas obviamente están sesgadas a partir de de la línea editorial y de los intereses de por ejemplo de quien manejaba la revista de de la casa unida o de la aurora pero que si me permita a partir de lo de las cartas por ejemplo la redacción o de las cartas a la casa editorial ubicar un poco estos lectores hay estos perfiles para para mencionarles eh los voy a ubicar a partir de de dónde está ese ciclo en qué momento en qué sectores por ejemplo de las ciudades y ubicar más o menos eh como ese ese perfil más social ¿no? para ubicarlos ya en cuanto a las prácticas eh lectoras también a través de de la documentación se pueden ir encontrando las lecturas que ya sean dentro de las comunidades ya propiamente religiosas las que eran para para un público más individual y las que ya tenían digamos un 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 público o se expresaban ya digamos en términos de un diálogo muy muy político con otros sectores de la de la sociedad y no solamente esta esta última parte política desde los años cincuenta como que despega con mucha fuerza pero en las décadas anteriores se alcanza a evidenciar digamos y la última parte eh que es lo que se conecta directamente con la pregunta es a través de esos análisis poder eh ubicar ellos que se comprendían como metodistas valdenses presbiterianos que digamos son los grupos que están más presentes en las dos editoriales que voy a trabajar pero también como ellos empiezan a expresarse una 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 mexicanidad o como se entiende como mexicanos argentinos uruguayos porque evidentemente una cosa es digamos estar eh ser protestante ser evangélico en México al lado de los Estados Unidos con una influencia muy directa de los Estados Unidos y otra en el Río de la Plata donde también va a haber una influencia muy fuerte europea y una y una distancia no muy grande pero una mayor distancia con los Estados Unidos y finalmente pues está la pregunta que es la que le da título al 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 trabajo es como se construyen unas formas de ser evangélicos a lo latinoamericano quizás no haya una sola forma sino una pluralidad es como esa sería como la reflexión final fumaria eh que me daría eh pues la propuesta ¿no? ese ese circuito de de comunicaciones bueno básicamente eso sería eh como el esquema complementando un poco el el documento ¿no? que que envié eh muy bien Juan Carlos muchas gracias por tu presentación eh yo creo que podemos entonces pasar directamente eh a las preguntas a los comentarios presencialmente tenemos aquí a varios colegas por eh el canal youtube tenemos también algunos cibernautas así que entonces eh cedemos la palabra a nuestros eh colegas el doctor Carlos Marichal bueno muy interesante eh Juan Carlos eh y y muy muy digamos apropiado para para el seminario este de historia intelectual y para el tipo de trabajo que se ha venido haciendo y especialmente el que ha hecho Aymer y Alejandra Pita con las editoriales y con las revistas en los años 20 30 en muchos casos incluyendo el caso de Río de la Plata México comparados eh ahora este es un tema bastante nuevo yo creo que en la historia intelectual latinoamericana eh la cultura impresa de los evangélicos en América Latina el énfasis en esta en esta tesis parece que es Río de la Plata y México me pregunto si es eh por qué no se incluye Colombia como está en el libro en el ensayo que está en el que publicó Eimer ¿no? esa sería una primera pregunta una segunda observación eh yo creo que viendo el esquema de la tesis porque estamos comentando un proyecto de tesis a nivel de la del tema pues es claro es original eso es fundamental para una tesis eh esto es de maestro doctoral 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 especialmente para una tesis de doctor debe ser un tema original y lo es dos eh hay un fundamento teórico y hay una un planteamiento a partir de lo teórico metodológico muy bien expuesto usando Danton Borg Sábato para América Latina etc el énfasis en el circuito de comunicación muy bien en mi opinión permite ver toda esta esta relación entre autor editor impresores distribuidores vendedores lectores aunque el énfasis aquí es es en el en más bien en la revista y sus lectores poniendo un contexto de coyuntura económica social política ahora en cuanto a fuentes en Buenos Aires lo que nos propusiste aquí en el powerpoint tenía una unas copias de alguna de las revistas y una foto de cajas es un archivo esto va conectado con la otra pregunta cuando hablas de lectores yo me pregunto que fuentes tienes tienes archivos de casas editoriales eso es muy difícil encontrar en general aquí fondo de cultura tiene un buen archivo y se puede usar y hay algunas otras editoriales pero no es tan frecuente las editoriales a veces tiran tiran su archivo o no hay acceso por algún motivo y ahora que las grandes están comprando tipo Penguin y Planeta compran todas estas pequeñas editoriales y luego no sabes que va a pasar con ellas entonces la historia editorial de América Latina está en una situación bastante precaria y además no se ha trabajado bien hasta ahora ahora recientemente empezó este libro es un ejemplo el que editó Aina entonces tienes fuentes de archivo de casas editoriales y qué tipo de archivo tienes con respecto a correspondencia porque hablaste de que los lectores los sacabas de la correspondencia con la casa editorial hay otra fuente para ver los lectores esas son unas primeras preguntas voy a Juan Carlos voy a sumar unas dos tres preguntas colectivas y ya luego te damos la palabra el profesor Helwer Figueroa de la UIS en Bucaramanga si bueno buenas Juan Carlos como estas bien bien si profe yo leí el texto con bastante interés dado que hacer un trabajo comparativo de un tema poco trabajado pues es un reto bastante importante tengo como preocupaciones en el sentido de poderlo realizar pues dado que es un proyecto veo un poco sé que había poco espacio pero veo pensándolo comparativo a pesar de que es un problema central que son las editoriales evangélicas no veo claramente los contextos de los que tú hablas de México y de Buenos Aires los culturas que tú dices que pueden ser modernas donde los evangélicos llegaron tempranamente pero uno empieza a mirar la historia de la relación iglesia-estado en México y en Argentina y encuentra diferencias muy muy fuertes que va a ser la pena en este ejercicio comparativo tener en cuenta también también veía que quieres resaltar mucho lo latinoamericano pues como un proceso de más que nacionalización de la evangelización de los diferentes grupos evangélicos a nivel nacional verlo desde la perspectiva latinoamericana y digamos que al comienzo mencionas el encuentro en Panamá que es tan importante después de los años 60 hay otros encuentros que son muy importantes para generar una comunicación de los evangélicos en América Latina y utilizas un concepto que me llamó la atención como pregunta ecuménico un poquito antes de estos encuentros de finales de los 60 está el concilio Vaticano segundo que habla de ecumenismo una palabra por cierto que no le gusta a los evangélicos y que tú lo utilizas me gustaría que hablaras un poco como lo entenderías lo ecuménico porque estás pensando en algo en una mirada latinoamericana pues digamos que allí es donde uno puede ver también en el campo religioso no solamente la teología de la liberación sino una propuesta de la iglesia católica que se está haciendo una apertura a todos los grupos evangélicos y de en cierta forma esa vieja discusión que había que no se podía hacer misión en el continente latinoamericano porque era católico como que en los años 60 se resuelve de hecho en ese encuentro que hay en Panamá que mencionas pues digamos que los evangélicos en todas sus denominaciones tienen en cuenta que América Latina estaba en manos de los católicos entonces sería interesante que una mirada de América Latina tuvieras en cuenta eso siento que no está claro en el texto por lo menos lo que leí la diferenciación entre historiografía o sea que se dice de la fuente documental que vas a analizar y el documento como tal uno a veces pasa del documento de un periódico o una revista y resulta hablando de un teórico como Jean-Piar Bastián que trabaja en los finales de los 80 la historia del protestantismo entonces haces una buena historiografía pero a la hora de mirar el objeto libro la publicación de la editorial ahí no me queda claro ese salto que haces me gustaría que me lo me lo explicaras un poco y la periodización pues me parece bastante ambiciosa 70 años de dos países pues es un proyecto muy ambicioso eso es bueno que lo cuánto cuánto tiempo te pregunto piensas realizar cuánto tiempo vas a utilizar en ese proceso cuando cuando es muy bueno para una historia comparativa a pesar de que sea un objeto de estudio tan definido y limitado como las editoriales evangélicas pues hay que conocer la historia de ambos países y en ese periodo tan grande que pasan tantas cosas se me hace un poco difícil voy a sumar una intervención más Juan Carlos y ya te damos la palabra listo el colega se presenta por favor que no lo conocemos soy Eliseo Virches y bueno es una alegría estar en este espacio Juan Carlos de 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 que universidad nos yo estudié en la iberoamericana bueno también con ciertos deseos de continuar con el doctorado en algún momento pero de acuerdo gracias bueno el plantear entender al movimiento evangélico y especialmente el campo más intelectual a partir de la aurora y a partir de CUPSA aquí en México una primera pregunta sería no limitaría tú crees que CUPSA y la aurora define el pensamiento evangélico porque antes que la aurora está el Inca en Lima está la casa de publicaciones acá Metodista que me parece que tienen también cierta significación en la historia y las primeras revistas que mencionaste bueno yo entendería que tendría necesariamente que integrarse un poco al trabajo para no limitarse a algo que viene después es una primera pregunta lo segundo es en relación a que tú haces una división de denominaciones que a mi entender viene después el movimiento evangélico en mi opinión se configura de distintos movimientos y empieza a tener su propio a dibujar su propio carácter en América Latina es interesante el afán no sectario de los evangélicos en las primeras décadas bueno fines del siglo 19 inicios del siglo 20 el movimiento evangélico tiene un afán no sectario tiene un nivel de cooperación incluso el comité de cooperación en América Latina va un poco a tomar ese elemento ¿no? cooperación integración y va a relacionar al movimiento evangélico y va en cierto sentido a darle ciertas características por ejemplo no mencionas a las iglesias autóctonas es interesante algunos trabajos aquí en México en relación a a las lecturas que se han hecho de la historia en México por ejemplo se cree que los presbiterianos establecieron la iglesia presbiteriana y hay trabajos todavía en pequeños artículos que van a decir que no hay iglesias más bien autóctonas que luego cuando llegan los presbiterianos van a tomarlas una de ellas es la iglesia de Jesús aquí en México pero hay otras que hay que considerar también entonces me parece que esa definición denominaciones denominaciones o más iglesias confesionales del protestantismo a mi parecer se define más en los cincuenta sesenta antes antes viene otro tipo de afán incluso aquí en México por ejemplo la iglesia presbiteriana no se llamaba iglesia presbiteriana eso viene a partir del año noventa y dos se llamaba iglesia evangélica presbiteriana iglesia evangélica metodista iglesia evangélica bautista entonces la definición de evangélico está relacionada en ese sentido en Perú la iglesia más antigua una de las iglesias más antiguas no quiso llamarse ni presbiteriano sino iglesia evangélica peruana entonces ahí viene en segundo lugar un poquito este aspecto lo otro un poco interactuando con la pregunta del colega aquí en cuanto al ecumenismo es interesante que en la Panamá 1916 La Habana 1929 es el protestantismo en América Latina que pone el término ecuménico en la agenda del protestantismo mundial que en Mandras el año 39 recién se asume Juan Macay es uno de los que va incluso a dar este término Vaticano II viene tres décadas después en 65 entonces el movimiento evangélico nació ecuménico a mi parecer claro cuando se forma el Consejo Mundial de Iglesias el 48 y este el sectarismo en las iglesias protestantes empieza a crecer el denominacionalismo el término ecuménico empieza a espantar si se quiere a una tercera cuarta generación pero las primeras dos generaciones de evangélicos más bien van a cimentar el término ecuménico e incluso le van a poner la agenda especialmente en este congreso mundial que hubo en Mandras en la India bueno esos tres comentarios y dos preguntas gracias Eliseo gracias adelante Juan Carlos bueno entonces primero con las preguntas y las observaciones del doctor Marichal bueno y tiene que ver un poco también con la que me preguntaba Eliseo al final claro tengo que hacer un trabajo digamos a partir de unos puntos yo coloco como un término que es punto focal digamos realmente si he venido desde hace algunos ya años recogiendo información de otras casas editoriales y de otros contextos pero es como un proyecto ya a más largo plazo que no podría trabajar digamos en un doctorado entonces en un doctorado tengo que metodológicamente ubicarme en unos lugares desde los cuales observar digamos el conjunto como tener una entrada desde unos lugares entonces por ejemplo en Colombia la prensa que trabaja y la literatura en las instituciones que pues obviamente son las que más conozco porque es donde he vivido casi toda mi vida observo esas relaciones entonces por ejemplo en las instituciones evangélicas si uno mira sus bibliotecas en Medellín en Cali en Bogotá la mayor parte de literatura de esa época es de estas dos casas editoriales y una es de otra que está ahora que nació en México pero que trasladó a Estados Unidos en Texas que es la casa bautista de publicaciones entonces digamos que si estoy pensando en esos otros contextos pero visto desde la perspectiva de estos puntos focales ¿no? punto focal como una especie de metáfora de la cual veo el conjunto ¿no? como para ubicarme ahí y vamos a ir pues he ido descubriendo un poco ahorita en las indagaciones que estoy haciendo que quizás hubo más participación colombiana de lo que yo había pensado y la estoy viendo digamos vista desde afuera para poner un ejemplo cuando son los años 40 y 50 que en Colombia está lo que se denomina la violencia partidista ¿no? en liberales conservadores pues por ese digamos estado de anomia o esas dificultades del país no era muy posible no era realmente las publicaciones salían en afuera y era desde afuera que se ejercía una presión en la digamos en la en la opinión pública internacional entonces ahorita leyendo publicaciones de en en México en Uruguay en Argentina encuentro que el caso de Colombia es muy nombrado en revistas en libros entonces como que me ayuda también a complementar un poco mi conocimiento de lo que vengo construyendo sobre sobre mi caso nacional pero digamos desde esos puntos focales quizás me permita hacer algún artículo o algo en el que trabaje esa perspectiva colombiana desde Colombia en esa red internacional pero siempre lo tengo presente digamos y siempre estoy pensando como donde nos ubicamos nosotros los colombianos la la pregunta sobre las fuentes si digamos es difícil en el caso de la bueno los archivos que estoy trabajando en México estoy trabajando el archivo de la iglesia metodista y dentro del archivo de la iglesia metodista hay como hay unas cajas que son de CUPSA de la editorial no es que sea mucho pero hay algo propiamente de la editorial que hace unidad de publicaciones que de hecho ya hay un trabajo como más de corte institucional que se acabó de publicar hace poco como viendo los diferentes momentos administrativos de la de la editorial que la publica la misma editorial claro sigue siendo un trabajo digamos de corte desde adentro digamos como apologético pero que me muestra que si hay posibilidades de trabajar esas fuentes aquí en el río de la plata hay un pequeño archivo de la editorial la aurora y en el archivo de la iglesia metodista también hay varias cajas sobre sobre aurora más de unos años que de otros las mismas publicaciones digamos que es una cosa que tengo que analizar son como unos registros unas crónicas entonces por ejemplo en revistas que he analizado hay reportajes sobre el mismo desarrollo de las de las editoriales cuando se fundó quien afundó entrevistas como que buscaban hacer eso muy transparente al público al público lector entonces las mismas publicaciones terminan siendo unas fuentes que hay que leer sobre todo las periódicas que hay que leer críticamente porque están construidas desde un perfil desde un perfil editorial la correspondencia en la correspondencia sobre todo en las publicaciones periódicas en algunas como eso también tiene que ver con la línea editorial en revistas y periódicos hay secciones de respuestas de los lectores que los lectores escriben hay unas revistas que son un poco más honestas que otras entonces veo en algunas que presentan cartas muy críticas y se hace como el debate en otras todos son como alabanzas entonces se nota que hay unas que permitían más dejar ver ese juego de lectores entonces más o menos por ahí los ubico por eso hablo como de perfiles porque no habría la capacidad histórica de definir bien completamente a esos lectores pero por lo menos presentar un poco en términos generales las mismas congregaciones algunas hacían censos entonces me permite ver más o menos cómo era el estado de las iglesias en esa época o sea censos internos contabilizaban y cuántos habían en diferentes lugares y eso me permite un poco ubicar como ese universo evangélico de donde estaban esos lectores y si hay unas poquitas cartas ya en fuentes administrativas en los archivos históricos entonces más o menos por ahí intento hacer esas aproximaciones a los lectores en cuanto a eso lo de los contextos si lo estoy desarrollando digamos hay unos elementos importantes para la contextualización de lo que me interesan porque digamos no podría ponerme a hacer todo un análisis de la historia nacional de estos lugares un elemento importante son los procesos de bueno no sé bien cómo pronunciarlo en español pero de laicismo o de laicización de los estados entonces por ejemplo es muy interesante notar que Uruguay es el país más radicalmente laico de América Latina desde 1917 es un país netamente laico en el que se eliminaron los símbolos religiosos de la caridad de la caridad llamada San Juan le pusieron el nombre de un prócer entonces es el país más radicalmente laico y sin embargo se dio un prócer muy beligerante y que intentó como construir una intelectualidad que respondiera a esos procesos del positivismo inicial que fue desde el cual se fue como construyendo ese relato de nación uruguaya Argentina junto con Costa Rica son los únicos dos países confesionalmente católicos que existen en América Latina y México también es un país pues laico ya sabemos cierto desde las desde las reformas desde las leyes de reformas siglo XIX sin embargo es un laicismo diferente porque el peso de la institucionalidad católica en México desde la época colonial es muchísimo más fuerte que en el río de la plata digamos por ser como la joya de la corona en las edificaciones en los templos que hay en México entonces por ejemplo ese es un aspecto contextual que me interesa comparar porque es fundamental tiene directamente que ver con mi propuesta por eso yo decía qué significa ser evangélico en México qué significa en cada país porque a partir de los contextos de lo laico de la relación iglesia y Estado pues se posicionan de otras maneras pero justamente eso es lo interesante como esos grupos que están en contextos nacionales tan distintos están intentando construir una identidad conjunta en un proceso histórico ya que es lo que los une o sea si ser evangélico es muy diferente en México que en Uruguay de todas maneras se están hablando desde el comienzo como lo dice Eliseo desde desde 1910 porque por lo que coloco la fecha porque en 1910 hay un gran congreso internacional mundial protestante en Edimburgo en el cual se menciona que América Latina no va a ser una tierra de misiones porque ya es católica o sea ya es cristiana queda como excluida América Latina les interesa más ir a Asia África bueno a otras regiones peripéricas y son justamente a raíz de la respuesta a esa exclusión que empieza a pensarse bueno América Latina si es un según esos misioneros que ya estaban aquí actuando si es un campo de misión es católico pero ese catolicismo es bueno empiezan a hacer toda esa crítica anticlerical en algunos lugares inclusive anticatólica y empieza a pensarse eso 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 latinoamericano entonces cuando hablo de esos contextos obviamente tengo que tener un marco de acción digamos en el caso mexicano pues ya lo tengo un poco más porque lo vine trabajando durante todo este año en el doctorado que lo estoy haciendo en el CIESAS en Mérida en Yucatán entonces he estado trabajando más el caso mexicano y pues en mis lecturas complementarias pues estoy leyendo puro contexto cultural político bueno del río de la plata pero lo que más me interesa es como esa línea de la relación iglesia y Estado esas diferenciaciones también me interesa mucho el término de las influencias en la construcción foráneas en la construcción de lo nacional entonces uno va a ver aquí en el río de la plata la influencia británica por ejemplo en Uruguay es fuertísima entonces hay todas unas corrientes amantes de lo inglés y también de lo francés entonces también esas influencias culturales en la intelectualidad son otros aspectos contextuales que me ayudan como a situarme o un término que está como en común en varias de las preguntas bueno en las últimas dos de las intervenciones es el término ecuménico realmente si la palabra parece muy temprano si es como una palabra que empieza a ser más usada por iglesias evangélicas o de tono protestante que el catolicismo lo viene a asumir ya en el concilio vaticano segundo ya en la década del 60 claro cuando los protestantes están hablando de ecumenismo en esas primeras décadas está hablando de ecumenismo entre ellos entre bautistas entre metodistas entonces están las fuentes ya cuando se estaciona digamos el concilio vaticano segundo eso va a ser una preocupación constante pues no hay todas pero en gran parte de las publicaciones bueno ahora cómo va a ser nuestra relación con la iglesia católica que siempre fue como adversa pero que ahora abre unos nuevos canales de diálogo entonces hay muchas diferencias en el ecumenismo y ahí algo de lo que decía Liceo es que creo que realmente si está un ecumenismo temprano pero el ecumenismo no es algo dado el ecumenismo presenta unas tensiones tensiones entre unas identidades que ya están unas tensiones por ejemplo entre iglesias y movimientos entonces unas tensiones entre cuál es la fuerza digamos en estas editoriales del metodismo que va a ser como la iglesia que va a querer sobresalir con las otras entonces es muy interesante porque todas estas iglesias tienen como ese apellido evangélico pues uno encuentra la iglesia valdense evangélica y los valdenses son un movimiento que existió antes de Lutero siglo XI XII en Francia se inició pero se consideran ellos mismos evangélicos pues el término ecumenismo están las fuentes pero hay que problematizarlo y digamos que justamente estas publicaciones me van a permitir problematizarlo porque lo que yo encuentro son unas identidades sobrepuestas o sea hay unas identidades que a veces inclusive son ambiguas o podemos decir paradójicas en el término de que soy evangélico pero también soy bautista o soy valdense soy latinoamericano pero también me quiero comprender como en mi propio país entonces son son identidades sobrepuestas que llevan a tener unas posturas políticas unas posturas religiosas culturales particulares entonces vuelvo a las a las preguntas de de doctor Edward ah bueno en cuanto a geografía e historia si digamos en el estado en el estado del arte bueno como es una investigación un poco más del tiempo presente a veces si se me sobreponen digamos las dos cosas porque hay hay textos muy temprano bueno temprano en las décadas que estoy trabajando el 40 del 50 que ya están haciendo historia de protestantismo entonces ahí sí reconozco que pareciera que hubiera como una ambigüedad entre el objeto de estudio que es la publicación y a veces como como la fuente para hacer el recorrido historiográfico entonces habría como que como como precisarlo más en ese estado del arte que he venido trabajando que creo que hay que clarificar lo de la periodización si es un reto y digamos es algo que todavía estoy reflexionando bastante porque por ejemplo prefiero trabajar unos grupos específicos en un periodo más extenso que trabajar muchos grupos en un periodo más corto porque digamos que los cambios discursivos no sean de la noche a la mañana si uno lee un periódico de esos durante un año o dos años es el mismo discurso para notar que cambió digamos el énfasis discursivo tiene que pasar como uno como que ampliar la mirada de estudio ¿cierto? entonces por ejemplo uno ya empieza a ver unos quiebres a finales de los años 40, 50 con lo que precede pero digamos yo me quedara solo con el 40 con el 50 será un trabajo como más sincrónico que diacrónico entonces por eso siempre me he visto como tentado hacer unos periodos un poco más más extensos porque los cambios discursivos realmente son bastante lentos pues por lo menos en esos periodos ¿no? entonces pero sin embargo los estoy todavía pensando mucho reflexionando entonces por eso también me sirve como ir socializando el trabajo algunas cosas de las que mencionó Eliseo pues ya ha venido como dando respuesta lo de limitarme claro tengo un listado de más editoriales en sentido amplias pero pues no las podría trabajar todo en mi público más largo escribo esto porque mi intención no es reconstruir todo el ámbito experiente de lo que hace el Evangelio con América Latina sino referirme a dos casos concretos que me parecen representativos en la medida de que de que me dan cuenta de digamos de un panorama pero que no son exhaustivos digamos ¿no? que no me da que con mi trabajo de doctorado no voy a explicitar todo lo que es el pensamiento de la cultura evangélica sino voy a trabajar dos editoriales que a mi modo de ver fueron las que tuvieron mayor difusión en toda la región durante durante ese tiempo que que estoy estudiando y que en ningún momento consigue bien y quedaría y tengo que ser muy claro en el documento que van a definir todo el pensamiento evangélico o todo lo que es ser evangélico ¿no? de hecho hay un hay un asunto importante que son las coediciones y en algunas digamos de lo que mencionaba el liceo veo que hay relaciones editoriales con esas otras casas editoriales perdón en la redundancia pero esas otras casas las voy a ver en función de sus relaciones con las que son mi objeto de estudio ¿no? no me alcanzaría ni el dinero ni el tiempo digamos para poder trabajarlas todas a plenitud lo del carácter bueno creo que que ya lo estaba mencionando si hay desde Panamá o inclusive desde antes desde que se está pensando ese congreso después de 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 Inburgo en 1910 ese afán de integración pero eso nunca va a ser una integración completa ni nada como digo es una tensión constante el comité para América Latina da unas directrices pero esas directrices en los casos nacionales no las van a catar digamos al pie de la letra ¿no? siempre van a dar tensiones de poder por eso es que uno de los subtítulos de la tesis tiene que ver con relaciones de poder porque hay hay unas tensiones entre lo que es digamos un afán homogenizador o integrador que para ello significaba tener una presencia más homogénea en América Latina que les permitiera tener una presencia más visible pero también va a haber otro movimiento que va a ser la diversidad y el rescate de las particularidades ¿no? entonces ahí va a estar como la tensión las iglesias autóctonas y también por eso digamos delimito el trabajo en términos cronológicos porque digamos no estoy ahorita no me interesa tanto trabajar la inserción o la primera inserción de los grupos evangélicos en América Latina sino ya sus procesos más de institucionalización entonces por eso yo no entro tanto en las discusiones que son muy válidas importantes las que me mencionaba el liceo porque eso me obligaría como a hacer otra tesis ¿no? como irme como a esos trasfondos ¿no? ya estoy en ese proceso por eso lo colocan en el esquema del periodo de institucionalización donde se van a invisibilizar algunas voces algunas relaciones que aquí no lo menciono pero por ejemplo la relación entre masonería y evangélicos va a ser fuertísima uno va a templos evangélicos aquí en el río de la plata y va a encontrar símbolos masones también en cementerios digamos que eso es muy rico pero hace parte de un periodo en el que no me metería ahorita que siglo XIX pues porque sería otra tesis ¿no? entonces estoy ya cuando ya estos grupos están instalados ¿cómo hacen su su propuesta editorial ya con una organización más no sé si profesional porque todavía no hay un profesionalismo como tal pero sí más sistemática creo que bueno intenté retomar lo que las tres intervenciones de pronto me faltó alguna cosa pero más o menos creo que esa es como la respuesta profesional que daría un tanto a las dudas que que están presentando de acuerdo Juan Carlos te voy a transmitir algunas preguntas o las preguntas que nos hacen nuestros cibernautas Gabriel Zamacá próximo a doctorarse aquí en el Colegio de México te pregunta en un periodo relativamente extenso y con la pretensión de reconstruir todo el circuito comunicativo de los impresos evangélicos ¿cómo has pensado en definir los contextos discursivos culturales ideológicos y políticos y políticos de las publicaciones a estudiar luego nuestra codirectora la doctora Alexandra Pita desde Colima dice muy interesante el tema y el interés en comparar México y Buenos Aires sin embargo tiene dudas dice Alexandra no queda claro si cuando mencionas el capítulo tercero vas a analizar desde la teoría de redes o solo lo utilizarás de manera metafórica la misma Alexandra mencionaste por ejemplo que hay nodos que alimentan las redes editoriales ¿quiénes son estos nodos? ¿los analizarás como mediadores culturales? si es así ¿entre quiénes median? desde la Universidad de Antioquia el profesor Rafael Rubiano te pregunta acerca del concepto de sociabilidad para la historia intelectual ¿desde qué perspectivas teóricas concebirlo en el sentido comparado de México y Argentina? y nuevamente la doctora Pita pregunta sobre estas redes protestantes en la década de 1910 1930 en México estuvieron vinculadas con personajes claves que participaron en el gobierno revolucionario ¿cómo piensas vincular estas redes? pregunta Alexandra Pita yo tengo un par de comentarios y asociados a un par de preguntas Juan Carlos a ver creo que es Alexandra y también Helwar que hablaron de historia comparada sin embargo en tu título y en tu perspectiva me pareció a mí en mi lectura no es tanto historia comparada México Argentina en torno a estas a esta cultura impresa de los evangélicos sino digamos una un acercamiento desde estos dos polos en relación a a este problema de la cultura impresa que quisiera que nos aclararas un poco más digamos esta cuestión metodológica y además yo agregaría Juan Carlos que muy en el estilo de los desarrollos de la historia económica en los años 70 y 80 y aquí tengo uno de los grandes especialistas pues esa historia económica en los 70 y 80 tomaban como modelos historiográficos y de desarrollo económico justamente el río de la plata México a veces se incorporaban Chile y Brasil y desde allí reconstruían ciertamente un panorama interesante del desarrollo económico latinoamericano pero no sé si en tu caso México y el río de la plata te den para reconstruir ese panorama y si no haría falta lo mencionaba Eliseo estos congresos de Panamá y de La Habana creo y que ahí tendrías digamos en el centro de estos dos polos como otro posicionamiento ¿no? bueno otro comentario pregunta Juan Carlos insistes mucho en tu texto sobre la identidad latinoamericana a través de estas de esta cultura impresa y efectivamente uno puede trasladar este problema de las identidades algo decías que tú que se traslapaban dentro de los problemas religiosos lo sabemos en Colombia por ejemplo el catolicismo pues define en gran medida la cuestión nacional en México no tanto desde el Estado pero sí desde la religiosidad popular y desde las prácticas religiosas esas identidades están allí también muy presentes pero no me quedó claro en tu proyecto esa identidad latinoamericana reforzada desde esta cultura impresa ¿cómo lo ves tú? y última pregunta comentario es en relación al circuito de D'Arton Juan Carlos como sabemos efectivamente además de los digamos diferentes actores e instancias por las cuales estos impresos esta cultura impresa va pasando D'Arton y tú lo señalas también le da mucha importancia digamos a las a las coyunturas económica y social a a las sanciones políticas a a la a las influencias intelectuales en fin y no sé si en relación con estas coyunturas económicas y sociales y políticas tengas más o menos claro cuáles serían los 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 ejes temáticos de esas coyunturas no sé estoy pensando por ejemplo en la teoría de la liberación estoy pensando en las diatribas buena parte de las élites latinoamericanas lanzaban contra el comunismo y no sé si también contra el protestantismo seguramente que sí eran igual eran igual los protestantes y comunistas eran igual aclara aquí el profesor pero en fin si tienes claro digamos esos ejes coyunturales en tu periodo listo listo bueno entonces gracias doctor sobre la pregunta y el comentario de de Gabriel sí sí digamos el periodo es bastante extenso y creo que cuando termine de hacer mi trabajo de archivo bueno pues que les comento digamos yo ingresé en el doctorado en el 2018 o sea el año pasado y de plan curriculares el primer año vimos seminarios digamos como generales en Mérida este segundo año en el que estoy que ya van como tres meses es trabajo de archivo entonces estoy como en ese trabajo de archivo de recopilar la información y irla organizando ahí una vez para que no se me vaya porque es mucha ¿no? a dispersar ya el siguiente año o sea en el tercer año de redacción de tesis y el cuarto es como hacer ajustes y arreglarla entonces soy como como en ese momento de recoger información bastante considero que cuando termine de recopilarla pues me va a dar luces para tomar ciertas decisiones que hasta ahorita son como muy iniciales ¿no? por ejemplo el asunto del periodo pues creo que cuando termine de recopilarla voy a ver si soy capaz en el tiempo bueno no capaz más bien si tengo la disponibilidad de hacerlo entonces el periodo todavía digamos que es hipotético entonces estoy como en ese trabajo lo que considero es que si tiene que ser digamos extenso en la medida que me permita ver esas fluctuaciones que lo que dice el doctor es cierto y solo un periodo largo me puede permitir ver esos ejes temáticos por eso esos ejes temáticos van a cambiar muy lentamente por eso como que ese periodo largo en cuanto a definir los contextos se me haría digamos inacabable el proyecto si intento como definir hacer toda la historiografía nacional de esos contextos nacionales por eso creo que el contexto lo construyo a partir del mismo objeto de estudio o sea el objeto de estudio me va diciendo que elementos contextuales debo empezar a tener más en cuenta como lo que mencioné ahorita un poco en la respuesta sobre las relaciones iglesia-estado pues las mismas las mismas publicaciones me están diciendo bueno tenga en cuenta esas diferenciaciones de los modelos del laicismo o el modelo confesional argentino etcétera entonces me van como dibujando el mapa de lo que tengo que profundizar contextualmente en cuanto a los contextos que se definen por eso utilizo la palabra contexto y no tanto región porque por ejemplo la gente bueno hay toda una conceptualización del río La Plata como una región pero me interesa trabajarlo más de manera acotada en el tema que planteo diciendo bueno hay elementos económicos culturales y políticos pero todos en la medida que se relaciona por la relación iglesias religión es mundo de la política y mundo de la cultura digamos que el contexto también es un contexto en construcción porque no quisiera hacer un trabajo eso es donde el primer capítulo es un contexto después se desliga sino irlo hilando a través de de las mismas preocupaciones que se ven en los en los impresos entonces digamos que es un asunto que estoy trabajando todavía y que también cuando termine esta parte de la recopilación voy a a priorizar ciertos elementos contextuales con los que profundizaré más ya bueno los comentarios de la doctora Alexandra lo mismo claro he tenido un poco bueno un aspecto es que el texto que envía 20 páginas claro también habla de mi falta de capacidad sintética hace parte de un documento más amplio en el que menciono algunos aspectos que no están digamos muy claros en las 20 en las 20 páginas que también son a discutir claro y he revisado la bibliografía que ella misma ha trabajado bastante y el asunto de redes sobre todo cuando empezamos a hacer el trabajo del libro de prácticas editoriales pues empezar a revisar más esa bibliografía y estoy viendo si el material empírico que tengo me permitiría digamos elaborar ya algo más consolidado desde la teoría de redes o simplemente presentarlas entonces estoy como en esa mirada de los puntos centrales de los nodos digamos que también es parte de la hipótesis que empíricamente me toca defender o abandonar porque digamos que criterios tengo hasta el momento pues haciendo digamos un barrido general ver que era mayor que la gran pues un volumen inmenso de esa literatura que circulaba en los en los en los en los en los en los en Costa Rica en Colombia bueno en Perú todavía no estado pertenecen digamos a esos centros entonces si si tenían por lo menos una presencia cuantitativa que me llevan a intuir que eran que eran nodos pero me falta digamos todavía trabajarlo empíricamente creo que el asunto de la mediación y digamos de estos de estos de estos grupos dentro del mismo protestantismo que se consideran como mediadores culturales y que generan una cultura impresa y trabajan en el mundo editorial hay un conflicto entre lo que es la herencia protestante norteamericana europea y ya lo que se entiende por protestantismo autóctono digamos que era como un término que se estaba mencionando entonces creo que por ahí había como unos lados de mediación entre el elemento externo del protestantismo que pues es algo que se vea de afuera o se importa y el elemento interno y hay unas tensiones pero estos grupos también intentan como que hacen el mundo editorial como mediar también hay conflictos entre las diferentes iglesias y entre posiciones ideológicas dentro de estas iglesias entonces vamos a ver que hay algunas líneas que intentan como acercar grupos y otras que van a intentar o más bien que van a defender posturas muy radicales que van a terminar en sismas o en divisiones dentro de estas mismas iglesias entonces también sería como un aspecto hipotético ver si realmente se cumplió una función digamos de mediación cultural o que esta gente que trabajó el mundo editorial dentro del protestantismo consideraron por lo menos implícitamente como mediadores culturales entre qué grupos o entre qué corrientes culturales es algo que que la perspectiva de teoría de redes la tengo presente pero estoy viendo si lo empírico me ha permitido o no entonces por eso no soy como tan atrevido todavía de plantearlo formalmente tendría que realmente terminar de recoger la información a ver si si lo puedo hacer empíricamente si he revisado también siguiendo con el comentario de la doctora esas redes que se están que se van planteando en estos primeros años digamos de la revolución y por revolucionarios en México me está acercando un poco no tanto desde las fuentes primarias sino algunos trabajos que ya se han venido haciendo y creo que si van a ser muy muy importantes entonces bueno vuelvo y lo repito cuando digamos tenga como ese acervo empírico más organizado podría ver si se puede aportar algo a esa discusión que ya se va así que ya se viene haciendo de esas relaciones esas redes antiprotestantes y el gobierno o los gobiernos revolucionarios hay trabajos pero voy a ver si con lo empírico tengo algo que aportar o no o me da para aportar digamos a esa discusión de Rafael Rubiano Rafael bueno el término de sociabilidad y en un sentido comparado si es un es un concepto que realmente en términos teóricos también falta trabajar mucho todavía me falta trabajarlo bastante porque digamos lo he encontrado en diferentes perspectivas teóricas que son la misma palabra pero haciendo alusión a cosas muy muy diferentes desde la sociología en la maestría que ah bueno que mi director fue Gilberto Loaiza pues tengo que trabajar un poco más la perspectiva de sociabilidad que que plantea que plantea más o menos en lo que ha hecho sus propios trabajos que es más como desde una visión francesa ¿no? a Mauricio y todo eso que ya es un poco de atrás entonces digamos que esa es la conceptualización que llevo en mi mente pero que creo que tengo que actualizarla y ver un poco más esa discusión porque se plantean unas tipologías de sociabilidad unas más formales otras más espontáneas entonces hay que esa tipología de una manera mucho más más clara teóricamente y más si quiero hacer esa esa comparación ¿no? que es como la la inquietud de de Rafael entonces voy como en esa línea ya un poco de años atrás perdón mi falta de pronunciación del francés con Mauricio Albujón pero va como por ahí esa línea que tengo que actualizar teóricamente ahora del doctor ya listo si es es cierto digamos por eso es que no o sea mi interés no es tanto un interés comparativo sino más un interés de cruces y de encuentros pero obviamente para que haya un encuentro tiene que haber unos antecedentes hay unas trayectorias que se cruzan en algún momento yo considero que las trayectorias hay que como empezar a ver un poco los contextos para hablar de los cruces me interesa o de los acercamientos como fue el término que autorizó el doctor Aimer entonces obviamente tengo que plantear esas condiciones de enunciación propias del discurso y de la construcción de la materialidad de ese discurso en los dos contextos pero me interesan más los cruces digamos que esa es más la perspectiva por eso estoy ingresando también un poco a la perspectiva de Hilda Sábato que se alcanza a ver un poco en el texto aunque todavía no muy bien desarrollado que ella habla como de un juego de escalas entonces me interesa sobre esas intersecciones pero cuando hay intersecciones también hay diferenciaciones entonces más que comparativo es si es esos acercamientos o esos cruces que por eso pensaba tanto en el modelo de redes aunque todavía no no me siento muy seguro de trabajarlo a profundidad porque sé que son esquemas complejos que no sé si empíricamente tenga por ahora la información para para hacerlo los congresos sí son unos hitos importantes está el de Panamá de 1916 que una cosa importante el de Panamá que lo diferencia de los demás es que se se realizó en el marco del panamericanismo estuvo muy dominado por los Estados Unidos de hecho la mayor parte de los informes están en inglés entonces ahí hay una forma de una concepción de lo que es americano panamericano pero muy norteamericana ya en 1925 hay otro que casi no le dan importancia pero que es muy importante que se dio en Montevideo en el barrio de Positos en 1925 donde ya empiezan a haber unas primeras alejamientos o tensiones con esa influencia norteamericana panamericanista y ya hay algunos unas actas en inglés otras en español y ya empieza a haber como esa tensión y ya en el de Cuba en el del 29 en 1929 ya todo va a ser en español y la palabra latinoamericano hay que analizarla semánticamente qué connotaciones tiene pero ya como que hay una apuesta en los documentos de si somos latinoamericanos vamos a tomar distancia de colonialismo norteamericano por eso digamos si es muy importante para reconstruir esa mirada de lo latinoamericano que en la diapositiva lo colocaba como una construcción sociocultural es qué están pensando estas gentes en estos congresos y en la literatura que van mejor dicho lo latinoamericano en términos semánticos también es un campo de batalla de lucha quién define lo que es el latinoamericano si el panamericanismo del congreso de Panamá o las nuevas fuerzas emergentes que nacen dentro de las iglesias más nacionales entonces estos estos congresos van a ser como unos hitos unos momentos importantes que me van a ayudar como a ubicar la la discusión y creo que ese ese elemento de la identidad latinoamericana va a ser bueno como ya lo dije va a ser más que algo dado va a ser un una lucha de quién define qué es latinoamericana en qué términos se define qué lo caracteriza para estos grupos ya lo que estamos hablando de una de una podríamos decir de la periferia religiosa no porque digamos el monopolio religioso por siglos fue católico entonces yo creo que uno de las de los aportes que podría dar mi trabajo es cómo se pensaron otras formas de ser latinoamericanos por ejemplo desde desde la periferia religiosa que son estos grupos que aunque no hayan logrado digamos tener una 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 o no se hayan logrado hegemonizar por lo menos se hablan de una polifonía que a veces se esconde en los discursos latinoamericanistas y que por ejemplo termina en lugares comunes que tiene la gente diciendo estos grupos eran solamente grupos fundamentalistas conservadores pronorteamericanos cuando no también hay unas discusiones ahí desde la desde la periferia digamos que eso es lo que lo que quiero discutir y en la cultura de empresas porque es como esa materialización de esas discusiones lo que me permite digamos encontrarlas históricamente entonces estaría como como por ese lado el último comentario que dice el doctor Aimer sobre las coyunturas y los ejes temáticos que los he venido encontrando y digamos tengo que hacer un esquema que los presente entonces por ejemplo van a ver va a haber un primer momento que va a ser muy anticatólico obviamente y va a haber como y bueno en artículos por ahí que tengo aparece mucho el término regeneración social entonces va a haber como un hilo temático en estas primeras décadas que van a hablar de y que se relaciona con otros grupos que también hablan en el mismo lenguaje ¿no? de la regeneración social de la regeneración moral y el anticlericalismo y la discusión con la iglesia católica ya después de la década del 30 y 40 aunque todavía hay algunos discursos anticatólicos eso ya no va a ser ya no va a ser la fuerza la fuerza va a ser preguntarse por ejemplo los asuntos identitarios ¿no? ¿qué nos hace latinoamericanos? tenemos que producir una literatura copia etcétera por ejemplo cuando entra el tema del comunismo ya empieza a crecer con fuerza en las décadas que trabajo y ya cuando estamos en plena guerra fría va a ser un tema que va a aparecer en muchísimos artículos ¿no? va a ser una preocupación fundamental y ahí es donde también está otro elemento que quisiera como trabajar en la tesis es entender es entender este mundo evangélico de una manera más plural rompiendo ciertos sin afán de apología ¿no? sino más bien presentar las tensiones identitarias porque aunque la gran mayoría de evangélicos se van a representar a sí mismos como anticomunistas van a haber inclusive evangélicos que escriben en esas páginas muy a favor de una ideología comunista y van a ver en los catálogos que estoy como reconstruyendo varios libros hablando de comunismo algunos más críticos otros más parcializados pero va a ser un campo digamos de discusión muy fuerte ya desde las décadas de 40 50 en el 60 va a ser fuertísimo también por ejemplo después aparece la cuestión racial que ya no que no aparecía en las primeras décadas después va a aparecer muy fuerte y lo van a hablar como el problema del indio entonces empiezan a aparecer muchos artículos que hablan del problema del indio desde un momento específico entonces lo que quiero es pensar históricamente y contextualmente bajo esa visión de las condiciones de denunciación porque en esos periodos a estos grupos les va a interesar empezar a por ejemplo de lo racial cuando antes no les interesaba y frente a quién lo van a hablar frente a quién están emitiendo ese discurso entonces digamos que estoy en esa parte de la elaboración de los ejes temáticos que refuerza un poco la visión de una visión de periodo más larga porque si la hago muy corta no me permitiría ver esa evolución temática de los impresos pues eso sería digamos lo que tengo que decir frente a las últimas intervenciones oiga Juan Carlos muy interesante lo de lo del congreso de Panamá que decías que digamos la impronta panamericanista está ahí y lo traigo a colación porque el doctor Marichal en uno de los cursos que queda aquí en el doctorado el cual yo pasé pues nos nos llevó al archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y uno allí ve muchos expedientes de 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 congresos de la salud una larga lista incluso hizo una compilación el doctor Marichal en ese sentido entonces a lo mejor claro tienes mucho trabajo de archivo y yo ya te estoy poniendo más pero a lo mejor ese hay hay un expediente de ese congreso Panamá de Panamá de la representatividad mexicana que fue allí no lo sé pero valdría la pena buscarlo valdría la pena entregarse y y en la bibliografía hablando de estas semánticas américa latina no vi el libro que también compilé con 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 el profesor Marichal identidades latinoamericanas ahí hay algunos artículos que si los tengo presente pero no lo he no lo he encontrado pero son esas bibliografías que tengo que como estaba en Mérida realmente como no está online creo no los no los tengo todavía pero estaré en el listado que son muy importantes tenemos que ponernos de acuerdo habría que ponerlo en online dice aquí el doctor Marichal bueno nos quedan unos minuticos no sé si si hay algún comentario final por allí Eliseo está levantando ya la mano si el comité perdón el congreso de panamá luego del congreso de panamá se van a editar algunas guías bibliográficas se uno lo hizo Juan Richi en la década del 20 todo lo que se producía en el sur en en suramérica si y entiendo el otro conozco varios pero los que recuerdo uno se hizo aquí en México por el comité de cooperación y lo hizo Gonzalo Baez Camargo Baez Camargo Baez Camargo si si lo tengo ya es interesante yo creo que trabajar las guías bibliográficas porque dan un poco para la base un poco para hablar de esta cultura impresa previo o a lo que sería CUPSA y la Aurora sí señor sí el de Juan Richi no lo no he accedido ni siquiera sabía que existía la verdad pero sí sería muy importante para los antecedentes el profesor Helwar bueno me imagino que tú manejas muy bien toda la parte conceptual tan difícil que es meterse en el mundo de lo angélico o lo protestante para no hablar de los pentecostales pero yo se diría que en alguna parte en el texto dado que das unos ejemplos muy buenos de cómo hasta los años 50 los llamados evangélicos se autorreconocen como evangélicos es bien interesante que si tienen la posibilidad de hacer ese trabajo con entradas o ventanas a México y alrededor de la plata hables en el texto pues toda la complejidad que hay de hablar de evangélicos de cómo se autodefinen y de las diferentes corrientes eso es inevitable para los que no somos tan especialistas no meternos en en ese proceso porque además en los años 40 ya está empezando a surgir con mucha fuerza el pentecostalismo entonces ahí vas a tener que dar esa discusión me imagino que tú la debes tener en lo que llevas trabajado pero es importantísimo que lo hagas además porque tú insististe ahí sobre las iglesias autóctonas en las intervenciones y si en efecto me parece que en los años 50 hay un proceso de nacionalización de las iglesias evangélicas o pentecostales que llegaron vía Estados Unidos y dado que tiene esa posibilidad de comparar y hay todo ya una comunicación editorial sería muy bueno que lo también lo explotara me parece clave y eso te te puede dar luces sobre cómo ir definiendo el periodo yo vería ese periodo como por ahí de transición o sea no siempre para ver un cambio uno tiene que coger todo el periodo para ver el cambio sino a veces es más interesante coger la transición y sería interesante mirarse en ese proceso de nacionalización con las estadísticas que existen sobre el número de protestantes en América Latina ya la cifra sea más significativa al punto de que valga la pena ver que en los años 50 y 60 esos círculos de divulgación son más masivos porque en efecto hay más lectores protestantes me parecería interesante que lo miraras por ahí un poco y en la en la bibliografía pues no he ya me imagino que la conoces otros autores que trabajan eso para América Latina pues no el problema de las editoriales protestantes pero si del problema latinoamericano de los protestantes tú solo mencionas a Bastián por cierto muy bueno pero hay otro otra cantidad de literatura se me viene David Stoll Chaffer y otros que han trabajado lo que tú quieres hacer desde una perspectiva latinoamericana entonces sería interesante volver sobre esos textos y por último también cuando uno se mete a estudiar mucho un tema como en el caso de los pentecostales o los protestantes tengo la impresión que se pierde la perspectiva del campo religioso y se descuida un poco lo católico entonces sería muy interesante que vuelvas a tenerlo cuando tú estás delimitando México y Buenos Aires que tienen unas características de laicización del Estado entonces sería muy bueno que tú volvieras a leer literatura o que leas sobre la iglesia en América Latina porque allí no se están dando esa discusión de historia comparada ellos lo resuelven muy fácil los que trabajan en la historia de América Latina diciendo que la iglesia es una universal y que tienen los mismos discursos y la misma manera de comunicarse entonces no tienen que justificar mucho porque comparar entonces sería interesante volver a mirar esa bibliografía tanto de la iglesia católica como de las comunidades religiosas no católicas desde la perspectiva latino también mirar esta enciclopedia que acaba de hacer Roberto Blancartes si si acaba de hacer la enciclopedia de las religiones en América Latina publica por Fondo de Cultura y es un volumen yo estaba ojeándolo el otro día impresionante que por cierto existe también para Argentina y para Uruguay que el super cliente Malimachi lo hace en Argentina y otro otro que se me da el nombre lo hace para Uruguay ¿no? que también es una enciclopedia la costa ¿no? la costa y la costa brevemente Juan Carlos porque se nos agota el tiempo ah bueno sí pues decir que las observaciones doctores muy buenas digamos que este tipo de trabajo para mí representa también como un reto de traducción a un público más amplio porque si uno ve la historiografía protestantes en su 90% de protestantes para protestantes ¿no? entonces toca o sea el reto es hacer ingresar las discusiones más amplias en un lenguaje en que el lector no iniciado digamos en estos mundos lo comprenda y va a ser muy importante las tipologías teóricas que menciona el doctor Figueroa y que toca trabajarlas ¿no? al igual que esos autores que han intentado dar una mirada latinoamericana pero que como en el caso del catolicismo también a veces me parecen muy homogéneas ¿cierto? como las que hace Stoll o Schaffer también pienso también tengo listados de autores latinoamericanos como Piedra que es bueno ya falleció de Costa Rica entonces también también hay algunos propiamente ya latinoamericanos que han hecho historias del protestantismo latinoamericano que debo tener en cuenta en cuanto a lo del campo religioso es cierto porque digamos que de protestantismo también hay catolicismo ¿no? aunque sea una institución que tenga una sede central en el Vaticano pues es muy plural y en el sentido de relaciones los evangélicos se van a relacionar con cierto tipo de católicos inclusive van a tener trabajos conjuntos en algunos lugares muy específicos entonces sí es necesario entender esa alteridad del catolicismo para comprender el protestantismo y tengo que acercarme ahora de conjunto porque me perdería estudiando el mundo católico que me permitan como como eso como pensar un campo religioso más amplio que no solamente es uno católico sino con otras minorías religiosas por ejemplo en Colombia recuerdo que los bautistas y los pentecostales pues nada que ver en los 40 y los 50 son unas luchas muy fuertes entre esas minorías religiosas también ¿no? o con algunas que eran aliados y después ya no como con los espiritistas entonces también hay que tener en cuenta ese campo religioso más plural para ubicar a los protestantes y la obra del diccionario si es una obra obligada que tengo que que es muy reciente ¿no? se publicó hace muy poco que tengo que que consultar ah bueno y lo último si es cierto digamos que hay un periodo de transición en el que digamos metodológicamente me podría concentrar más que son como esas décadas intermedias del siglo XX ¿no? porque son como las más ricas las más fructíferas entonces en términos de periodización si debo pensar ¿no? si digamos acuento el trabajo esas décadas o lo presento esa perspectiva de conjunto y como que hago un trabajo más denso en las décadas de transición que podríamos denominar sería eso bueno un par de avisos de nuestro seminario al cierre antes de despedirnos nuestra próxima sesión ya por nuestras redes sociales también anunciaremos será el lunes 25 de noviembre y es la última del año 2019 es Juan Carlos Sánchez Sierra historiador colombiano que estudió en Francia y nos propone un texto que se llama Mafia cultural periodismo e intelectual e intelectuales de oposición el imaginario de la pobreza en el magazín la cultura en México mil ochocientos mil perdón mil novecientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro y nuestro segundo aviso es que también por ahí a mediados de noviembre estaremos lanzando la convocatoria de nuestro seminario para el año dos mil veinte en la cual pues invitamos a la comunidad académica a que presenten avances de investigación o investigaciones consolidadas o proyectos de investigación como en este caso para el año dos mil veinte eso también lo haremos circular por nuestras redes sociales bueno pues no queda más que agradecer agradecerte Juan Carlos tu proyecto o éxitos con él seguramente más adelante que lo tengas desarrollado podrás volver a nuestro seminario está abierto ya con las fuentes y los problemas más resueltos agradezco a los aquí presentes que nos acompañen como también a nuestros cibernávitas así que cerramos entonces la sesión de hoy muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias con él igualmente hasta luego chao hasta luego chao que les vaya bien muchas gracias por todo esto del internet está bien la zona no interesante al menos lo que bueno a mí lo que me interesa es que se puedan conectar países si si tienen distintos los 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 tesis 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 tesis